hola qué tal queridos suscriptores de youtube bienvenido aquí a su canal megatech rd en esta ocasión le vamos a traer a cómo restablecer lo que es este infinito a cómo dejarlo como nuevo sin necesidad de estar conectado a una pc este es el modelo infinito 30 vamos a enseñar a cómo hacerle un restablecimiento de fábrica ya que a nuestro cliente se le acaba de olvidar lo que es su patrón su pin su contraseña etcétera así que vamos con nuestra intro hola qué tal micro suscriptores de youtube bienvenido una vez más a su canal megatech rd en esta ocasión le traigo a cómo restablecer lo que es este infinito sin necesidad de estar conectado a una pc lo primero que debemos hacer lo siguiente vamos a proceder a apagar nuestro dispositivo apagamos ok una vez se haya apagado simplemente lo que deben de hacer es presionar volumen hacia arriba y botón de entendido volumen hacia arriba y botón de encendido miren como yo lo haré botón de encendido y volumen hacia arriba presionamos botón de encendido volumen hacia arriba cuando muestra el logo de infinit soltamos un botón de encendido y dejamos presionado volumen hacia arriba ahí está una vez no aparezca esto nuevamente el sistema como con mensajes de advertencia vamos a presionar nuevamente botón power y volumen hacia arriba y nos saldrá el menú de recovery como pueden observar ahora nos desplazamos con los botones de bajar volumen hasta donde dice wipi data factor y reset con el botón de power confirmamos aquí no dice que se va a borrar todo bajamos hacia abajo con el volumen hacia abajo y confirmamos con un botón power aquí estarán corriendo unas letricas pequeños hasta que diga data wip completo ahora reiniciamos nuestro dispositivo reiniciamos nuestro dispositivo con el botón de power y listo ahí estará subiendo nuestro infinit hub totalmente como el nuevo si este vídeo te ha sido útil apóyame dejándome tu like suscribiéndote compartiendo con tus amigos comenta debajo de la caja de los comentarios si este vídeo te ha sido útil aquí adelantar el vídeo para que no sea tan largo hasta la próxima miguel text rd sí